Vamos a coger una matriz polar en el plano para construir diseños. Entonces partimos de un polígono, un número de lados, por ejemplo 7, le damos a Enter, escribimos L de lado, Enter, y marcamos un lado, vamos a hacerlo horizontal, entonces pulsamos en F8, y aquí tenemos nuestro polígono. Ahora cogemos otro, entonces venimos otra vez a orden polígono, y ahora ponemos, por ejemplo, un número de lados, 6, escribimos L de lado, Enter, y marcamos el lado. Vamos a coger ahora otro de 5, pinchamos en polígono, número de lados, por ejemplo, 5, Enter, escribimos L de lado, Enter, y marcamos el polígono de 5 lados. Ahora copiamos los tres, vamos a copiarlo en la parte inferior, y en la parte superior. Con la ruedecilla del ratón podemos hacer un encuadre distinto, y le damos a Enter. Por último escribimos MA, que es la matriz, Enter, y ahora seleccionamos polar, seleccionamos objetos, por ejemplo este, Enter, marcamos el centro de la matriz polar, el vértice de un polígono, y número de elementos, vamos a poner, por ejemplo, 6, o sea, 6 polígonos que giran en torno a ese centro. Le damos a aceptar, y ahí tenemos nuestra forma. Si no nos convence, pues le damos a Control-Z, que es deshacer, escribimos MA otra vez, y pinchamos en el objeto, Enter, y ahora en vez de número de elementos, 8, y marcamos el centro, y le damos a aceptar. Bueno, pues ahí tenemos un diseño, y esta es la orden de matriz, que como vemos hace giros de figuras en torno a un centro. Ahora seleccionamos este objeto, Enter, número de elementos, pues 8 mismo, centro, este, y le damos a aceptar. Cogemos otro, escribimos MA de matriz, Enter, seleccionamos objetos, este, y ahora, como es número de elementos, por ejemplo, 12, marcamos el centro, no sé si lo había marcado ya, y a aceptar. Bueno, como vemos, pues esta orden nos produce estas formas en torno a un centro, que puede servir para hacer diseños de rosetas, o logos, o otras formas, u otras formas, cualesquiera de diseño, ¿no? Vemos que tienen gran utilidad. Ahora, a partir de aquí, se podría trabajar con efectos de color, y efectos de transparencia, o efectos de textura, y otros efectos en el plano, de degradación tonal, etcétera, ¿no? No tenemos por qué coger un vértice de la figura, vamos a poner un último ejemplo, escribimos MA, Enter, escribimos Polar, seleccionar objetos, por ejemplo, este, Enter, y ahora, número de elementos, vamos a poner, por ejemplo, 9, y ahora, el centro, vamos a coger, por ejemplo, un punto interno aleatorio, y le damos a aceptar. Bueno, como vemos, parece una forma algo más caótica, ya que ahí no hay coincidencias de las mismas coincidencias que podemos observar cuando ponemos un vértice, o podríamos también hacer otra forma, cogiendo el punto medio de uno de los polígonos, escribimos MA, Enter, y seleccionar objetos, este, Enter, el centro ahora es el punto medio de un lado del polígono, y número de elementos, 9, aceptar. Bueno, como vemos, las posibilidades son infinitas, y resultan muy curiosas para el diseño.